Hola amigos de Mastoys, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy, siguiendo con estos videos de estas máscaras que les he estado mostrando de las leyendas de Matamoros, traigo otra de una gran leyenda. Nada más y nada menos que de El Gran Coliseo 2000, que en paz descanse. Esta máscara muy bonita que a mí me gustaba mucho, esta máscara es luchada por Coliseo 2000. Pues fue un gran luchador, déjenme ponérselas en el cabezote. Ya saben que aquí, aquí lucen mejor las máscaras. Este luchador debutó en el 86, en 1986. Y desde ahí, siempre estuvo en el gusto del público. El Coliseo 2000, una máscara muy futurista para su tiempo. Este luchador, por ahí, obtuvo algunas máscaras y cabelleras importantes. Máscaras como la del Potro Junior. La del Potro Junior, también por ahí la del Ejecutor. La máscara del Brillante. Y tuvo cabelleras importantes, como la de Jackie Juárez. Y la de Kaoma Junior. En una de esas famosas luchas del revés. Y entre otros luchadores. Este luchador también, yo lo recuerdo mucho porque hizo... Más bien tuvo rivalidad con las Tortugas Ninja. Coliseo 2000 y el trío Fantasía. Supermuñeco, Superratón y Superpinocho. Y en donde terminó esa rivalidad en una lucha de máscaras. Cuatro máscaras contra cuatro máscaras en la Arena México. El 3 Fantasía y Coliseo 2000 contra las Tortugas Ninja. Eso por ahí fue en el 90. El 90 en la Arena México. Y recuerdo muy bien esa lucha. Y salieron con... Con el brazo en alto. El trío Fantasía y Coliseo 2000. Por ahí si recuerdan esa lucha amigos. Háganmelo saber en los comentarios. Y pues... Y pues... En fin, esta es la máscara de esta gran leyenda. Que ya falleció. De Matamoros, Coliseo 2000. Ahí déjenme sus comentarios. Y bueno amigos, déjenme pasar rapidito a los saludos. Antes... Antes de los saludos quiero... Quiero abrir este... Este paquetito que me llegó. Este paquete me llegó directamente desde... Desde Guadalajara. Fue enviado... Ni más ni menos que por... Cien caras junior. Por cien caras junior. Aquí me vienen. Aquí están... Unos cubrebocas. Los cubrebocas muy bonitos. Vienen con autografiados. Por cien caras junior. Por ahí... Tiene sus productos oficiales. Muy... Muy buenos cubrebocas. Ahí me lo mandó autografiado. Por ahí en su facebook. De cien caras junior. Tiene... Tiene muy buenos productos. Tiene cubrebocas. Tiene... 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 Bueno... Máscaras también. Máscaras profesionales y... Semi profesionales. O sea... Y cualquiera que... Que quiera algún artículo... Oficial de este gran luchador. Directamente en su facebook. O... Díganme a mí y yo les... Ahí los contacto. Ahí los contacto con él. Muy bien amigo. Muchas gracias. Por estos... Cubrebocas. Ya los voy a empezar a... A estrenar. Y bueno amigos pues... Ahora sí vamos a pasar a los... Saluditos rápidamente. Va a ser un saludo... Para... Alejandro Campo. Un saludo para ti amigo. Por ahí consiguieron la máscara de Monster Clown. Como la que subí en el video. Un saludo muy grande para Efraín Díaz. Eh... Que nos habla ahí sobre... La muerte... Lamentable de... Del matemático. Matemático 2. Matemático Junior. Eh... Pregunta que si es el que perdió la máscara con L.A. Park. Al parecer sí. Un saludo también muy grande para John Paul Lavalle. Ahí nos aventamos también buenas pláticas de lucha. Aquí por... Por el canal. Un saludo para... A.R. John. Saludos también para... V1991. Eh... Quiere... Saber dónde... Se consiguieron las máscaras de... De Pentagón. Eh... Y Espanto Junior. Por ahí te... Te pasaré la... La información. Saludos para Cristian Jael Romero. Dice que... Canek es... Una gran leyenda y así es. Saludo para Edgar Alberto Duarte. Saludos para ti amigo. También para Maricruz Zavala. Saludos... Muchos saludos para Gatic 3.0 también. Gracias por... Por ver el canal. Para Flammer Legend 54. Para Flammer Legend 54. Gracias ahí por... Por los mensajes que... Que dejas. Para Emiliano Santa Cruz. Saludos para ti amigo. Eh... También por ahí estamos en contacto... En Instagram. Para Edgar A. del Toro. También saludos para ti amigo. Para Eric Félix. Para Alexis Treviño. Para Daniel 299. Para Daniel 299. Y para... Cancer Freestyler. Muchos saludos para ustedes. Y también... Me pido un saludo a través de Instagram. Eh... Bueno... Emiliano. Y Marco Antonio. Un saludo para... Para ustedes. Gracias por estar en contacto ahí en las... En mis redes sociales. Y bueno amigos. Pues esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado... Esta gran máscara de Coliseos 1000. Que conozcan un poco... Sobre... Las leyendas matamorenses. Y... Nos vemos en el siguiente video. Bye.